Sí señor, azul y heraldí. Felicidades, allá nos vemos, vamos a estar con los, el tío canteros, joya de México, y obviamente estará grabando hasta acá digital. Vamos a hablar fuera luces, fuera pantallas, escucha lo nuevo de lo nuevo. ¡Ese es malado, papá! ¡Es bien! De los videos poderosos. Producciones Mishko TV A pesar de que no me valores, a pesar de tus engaños, siempre te voy a amar, siempre voy a estar para ti, aunque me dejes como un vagabundo, aunque me dejes pagando por tu amor. ¡Ese es malado, papá! ¡Ese es malado, papá! ¡Con las pisas! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡Escucha cumbia, cumbia, cumbia! ¡Adiós! ¡Ah, no bailan los músicos! ¡Es! La cumbia de la paz ¿Dónde está el poder? Maravilloso, mi Desde Alistapa Chula Esa noche va a 53 Dama, venga Xochitl Siempre famoso Y ser Cumbia Quédanos mis señores Las casitas forever Mameluco Cierra contigo Escucha la guitarra Carapate, Rafa y Brian Linas y más tan famosas Y ser No No puedo confundirme a vivir Así Yo 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 Con todo lo que tengo Y se paga a ti Llegó la famosa Arelita Para el voz San Lucy Para Policidades Jorge Juan De Chope Bisco TV Y ellos callejeros Y a lo que fue Hidalgo Ahorita la voz Quédanos mis señores Para Jhonorio Y JG Y más de los famosos Ay, ay, ay Yo quiero Sofrir por ti Y ser Así, 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 así Pero graba la señal Digital TV Escúchalo Y ser El famoso tigre Esa noche tigre salidero Y la licenciada Para todas sus sobrinas Del tigre Para sus Sonido mega Para mi pirata Todos estamos Mis sonidos Para mi bocho Cholondrina Chacu Chacu Graba que por Dios Súntelo Súntelo famoso Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Pito Qué, 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 qué Qué sabor Qué sabor Qué sabor Dice Para mi de Chope Mi familia es poderosa Desde Italia Organización de razas El famoso palo Llegó la famosa Gaby Básica digital Para el güine Salsa de bebé Chivo mix Que sea la cual Esa noche O para mi Doredo Yolote cumbia Lleguen los venidos Callejeros Yolote peguida Con sonido piojito Hasta el abacho Así 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 Un saludo A la familia Naya Como lo baila La familia Naya Hoy Salsa Para mi chula Para mi chula Naya Grabaron a la Naya Si la grabaron Esta noche Para mi gamo Y mi gavacha Niños de la luz Con el famoso Para mi niña Mami chula ¿Quién es ese drogadicto De chanel azul? ¿Quién es ese niño? Ese niño que está malito Para mi famoso Mami chula Mami chula Precioso Mami chula Mami chula Y las mejores Micheladas de llamo El famoso Mami chula Mami chula Toma solo Toma solo ¿A quién no hace falta la gorra? ¿A quién no hace falta la gorra? La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 Esa llena Esa llena Esa llena Quiero que me vino Yo no quiero Voy a acostumbriarme a vivir Así Ya Vuelve Teno 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 Llegando 12, 73 Cami De Xochim Para frases de chupia Niños de la luz El día Barro Penebroso Si Y yo Caribe Superstar en Nueva York, de sensación coca, que también es mi niña Marianita, la CDMX, para mi hermosa Vi, aparte de guapa y virgen que más, así, así. No somos coca de emperatoria, somos sujetos de Santa María Chimil, la pura chivanería, para el famoso Ángel Corto Pardaniel, unos chistes, chicharrón, armando, puro famoso a la verga, venga ese tigre, venga ese la cabina, no seas tímido, para Melania Abril, puro famoso a la verga, puro mamás a la verga con famosos, y mi Mishko TV, graba lo mismo, que quiere la voz del marciano, graba lo mismo, para producciones Mishko TV, chispita chulas doña Lirio Mendoza, la noche a Luriel Reyes, siempre famoso, alócalo, 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 de esas, no, y no, no, vamos a acostumbrarme a ver, con así, con así, con así, para Suéca Digital TV, ¿se apresa? para el Billy, para Vicky, chaparrita dana, mi linda Gaby, pues se matan y tres, venga ese,